Música Recepción de las obras de reparación del edificio de 56 Pipiendas situado en calle Guatemala 24. En la mañana del pasado jueves día 17 se recepcionaron las obras de reparación de la red de saneamiento del edificio de 56 Pipiendas de Protección Oficial en Régimen Especial de la Calle Guatemala número 24 de Palma del Río. Las obras han consistido por un lado en la reparación de la red de saneamiento del edificio especialmente de la red horizontal bajo el forjado de planta baja que discurre por galerías subterráneas y se han sustituido las conducciones generales de la instalación de fontanería en los tramos desde cuartos de contadores hasta los montantes hacia las distintas viviendas. Asimismo se han llevado a cabo reparaciones puntuales en aquellas viviendas con problemas derivados del mal estado de los desagües. Los trabajos han sido ejecutados en seis semanas por la empresa IGESUR Soluciones Técnicas SL y han tenido un coste total de 210.716,96 euros IVA incluido.